Venimos desde el sur del mundo, sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones y vehículos de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. De la mano del gobierno que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Para nosotros es tan importante un chico de la capital federal, un chico de Chucuy, del de Río o de Tierra del Fuego. Todos nos tienen que tener el mismo alegría que él con la educación. Pongamos mucha fuerza, pongamos mucho coraje. Demostremos que se puede hacer una Argentina distinta, demostremos que se puede hacer un país con convicciones y demostremos que se puede respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno. Colaborando, cooperando, entre todos, solo es imposible. Pero sé que entre todos, otro país, aunque a algunos no les guste, se viene. Muchas gracias. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Venimos desde el sur del mundo. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades, que es mejor que nada cambie. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares de transjustes permanentes. Para nosotros es tan importante un chico de la capital federal como un chico de Tucuí, del de Río o de Tierra del Huevo. Todos no tienen que tener el mismo alivio que es con la educación. Pongamos mucha fuerza, pongamos mucho coraje, demostremos que se puede hacer una Argentina distinta, demostremos que se puede hacer un país con conficciones y demostremos que se puede respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno. Colaborando, cooperando, entre todos, solo es imposible, pero sé que entre todos, otro país, aunque a algunos no les guste, se viene. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. porque interpreté tus ansias, porque canalicé el cocorro. Te fuiste en una estación que no merecía despedirte. Te fuiste promedio en la primavera. Esa primavera a la cual le pedías los últimos meses de tus discursos que florezcan mil flores. y seguro que van a florecer. Seguro que van a florecer en esta primavera, en la próxima, en la que viene, dentro de diez años. Y seguro que, que en cada una de esas primaveras, el agua con que las rieguen, va a tener el sabor a tu transpiración. Va a tener el sabor salado de tu sudor recorriendo cada uno de los pueblos de la Argentina. Va a tener el sudor de aquel que siente que se fue haciendo todo, no guardándose nada, no guardándose absolutamente nada, para hacer esta Argentina mejor. La verdad es que es imposible que los que convivimos con él, los que trabajamos con él, los que aprendimos a quererlo, y transitamos tantos momentos juntos, no nos emocionamos con el recuerdo, con la presencia que tiene todo su accionar, porque, sin lugar a dudas, yo miraba solamente recién el tema de bajar el cuadro, no solo el hecho de haber bajado el cuadro, pero era cuanto marcó para siempre la historia de la Argentina. Ese fue el momento donde dijimos nunca más un genocida caminando por las calles, nunca más un genocida homenajeado por nuestras Fuerzas Armadas, se terminó el punto final, la obediencia de vida, los indultos, entre tantos cambios como el de la deuda externa y saldar, como se veía recién, la deuda con el Fondo Monetario, y cómo nos emocionamos con las palabras de Agustín, que yo veo que nos está acompañando. Yo no recordaba ese discurso, la verdad que no recordaba el discurso ese en la Cámara de Diputados, pero impresionante, y me imagino que estamos todos conmovidos. Les doy la bienvenida a todos y todas, compañeros de la corriente, quisimos recordar a Néstor contando cada uno cómo fue su relación con él, sea o haya habido una relación personal, pero cómo nos introdujo profundamente en esa voluntad de no dejar las utopías de lado cuando llegó a la Casa de Gobierno y en las transformaciones enormes que hizo en el país. Les agradezco en nombre de la corriente a todas las compañías que están acá con nosotros y a todos los que nos están siguiendo por las redes, insisto que la Televisión Sindical está transmitiendo en directo en este momento y en un día muy especial donde seguramente todos saldremos disparados apenas termine esto para la caravana, para acompañar ese movimiento enorme que hay para homenajear a Néstor. Le pedimos un comentario, un aporte, una intervención a Alberto, a nuestro presidente, que tanto compartimos con él y con Néstor al momento y si estamos en condiciones de colocarlo sería bueno comenzar escuchándolo Alberto, recordando a Néstor. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en un día especial para todos nosotros, un día donde se mezclan la alegría y cierta congoja. La alegría porque hace un año el pueblo nos volvió ligero. La congoja es que hace 10 años se nos fue Néstor y de verdad me quiero dedicar un segundo a hablar de este último porque en verdad Néstor fue para mí alguien que cambió mi vida y esta es la realidad. Hubo un antes y un después de mi vida después de conocerlo a Néstor. Como siempre digo con él viví la más maravillosa aventura que uno puede vivir en en política que es precisamente empezar en el llano y desde el llano dar todas las peleas que había que dar para poder llegar al gobierno y después protagonizar un gobierno que puso de pie a la Argentina que sacó de la pobreza a millones de argentinos que le dio trabajo a millones de argentinos que se insertó en el mundo con dignidad poner a la Argentina de pie. La verdad es que siempre digo que yo siento que yo ya cumplí mi objetivo político al lado de Néstor Kirchner. La historia que hizo que me tenga que hacer cargo de la presidencia en este momento y en cada decisión que tomo Néstor está siempre presente. Siempre me pregunto qué haría Néstor en estas circunstancias y por eso avanzo como avanzo abriendo espacios abrazando a todos pidiéndole a todos que nos acompañen que solo nos puedo que el país lo resolvemos en una red que no vamos a arreglar entre todos que el problema de la Argentina es un problema de los argentinos no es un problema de un gobierno. Esas son las mejores enseñanzas que nos dejó Néstor que por lo menos me dejó a mí que tuve el enorme privilegio de estar cada día de su gobierno al lado suyo en el despacho que está aquí pegado a este. Así que me pidieron y me dieron la oportunidad de no estar ausente en este homenaje. Allí participan otros compañeros de aquel gabinete con Néstor algunos compañeros que trabajaron codo a codo con nosotros como como Agustín Agustín Rossi que fue presidente de nuestra bancada y un diputado importante en nuestra época un amigo entrañable que fue el primer rosarino que nos acompañó Daniel Filmos que fue nuestro primer ministro de educación y con quien trabajamos codo a codo durante los cuatro años de mandato de Néstor a todos les mando el más fuerte de mis abrazos mi cariño entrañable mi compromiso con ustedes y sepan que así como yo cuento con ustedes ustedes pueden contar conmigo Néstor está vivo en la memoria de todos nosotros y en el corazón gracias bueno bueno la verdad que también día de muchas emociones y Tati te vamos a pedir que abras las intervenciones cuentes tu experiencia personal cómo lo vivieron nosotros gritamos juntos muchos años antes y jamás tuvimos me acuerdo Tati la esperanza de que llegara un presidente como Néstor a que memoria valia y justicia fuera causa nacional contanos cómo lo viviste bueno primero muchas gracias Daniel por esta invitación para compartir con tanta gente querida esta reunión virtual y yo creo que vamos a seguir lamentablemente por muchas más reuniones virtuales ¿verdad? bueno efectivamente hoy es un día muy especial por supuesto a Néstor lo recordamos siempre pero hay fechas como la de hoy que lamentablemente bueno partió en ese viaje sin retorno pero realmente a Néstor lo consideramos las abuelas y las madres de Plaza de Mayo nuestro otro hijo así lo sentimos así lo dijo él también y mira yo tenía una profesora en el normal porque yo también caí en la escuela pública soy docente que me acuerdo que siempre nos decía que a las personas se las juzgan por los hechos no por las intenciones y vaya si nos ha dejado hechos Néstor ¿verdad? bueno uno de los principales entre otros ¿no es cierto? que gracias a que él tomó a los derechos humanos como política de Estado no de un gobierno un Estado presente entre otras cosas pudimos anular las leyes de impunidad y así empezar a juzgar y a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas y sus cómplices recordemos que fue un golpe cívico militar clerical soy católica pero que le caiga el sallo a quien le caiga realmente entre otras cosas que hizo al tomar esa decisión ¿no es cierto? política de Estado que lo que continuó siendo Cristina y luego su alumno nuestro querido actual presidente Alberto Fernández sinceramente cuando lo conocimos a Néstor y además yo se lo comentaba siempre a él y a Cristina ni sabíamos pronunciar el nombre era Kichikuchi no lo conocíamos y él mismo y Cristina decían sí nosotros salíamos en el auto y veíamos en las paredes que decía botea no decía Kirchner bueno así que realmente no lo conocíamos pero no en balde nació en el sur donde sopla ese viento fuerte y así lo trajo a Buenos Aires y llegó a ser presidente de todos los argentinos sinceramente como dicen como dicen que todos somos necesarios y ninguno imprescindible no Néstor es y será y fue imprescindible pero vuelvo a repetir quedaron hechos y yo en la cantidad de entrevistas y charlas de toda la vida siempre he dicho lo mismo que para mí hubo un antes y un después de Néstor Kirchner por eso queridos todas todos todes estos recuerdos y todos estos homenajes están haciendo hoy a Néstor sinceramente son pocos pero qué suerte ¿no? con qué cariño con qué emoción la gente habla y lo recuerda y lo seguiremos recordando porque a Néstor no lo enterramos vive en el pueblo además a Néstor lo sembramos y el fruto es esa cantidad de jóvenes maravillosos que estaban desorientados no tenían una esperanza no tenían nada no creían en nada sin embargo Néstor los despertó y así fue la militancia maravillosa que tenemos por esa juventud estupenda así que qué más puedo decir sino que Néstor va a estar siempre presente ahora y siempre gracias Daniel muchas gracias gracias siempre me acuerdo de la anécdota que Estela dice después que tuvieron la primera entrevista a las abuelas no sé si estabas vos también en ese momento que dice cómo será la emoción y qué bien que nos cayó que hasta salimos y yo dije qué hermoso que es me gustaría darle la palabra a Pepe ahora porque debe ser de todos los que estamos acá siendo el más joven el que lo conoció antes de estudio y tú seguro la verdad que nunca a pesar de que somos muy amigos con Pepe nunca te pregunté cómo lo conociste y cómo fueron esos primeros momentos bueno este lo conocí gracias a Alberto Alberto un día me dice mira Néstor quiere juntarte con vos porque te quiere convocar tiene un proyecto político y bueno quedamos un día a almorzar y yo marqué en mi agenda 13 horas al almuerzo y a las 3 de la tarde otra reunión en mi oficina este bueno llegué al famoso restaurante atriz donde le gustaba ir a comer a él porque había el famoso corderito patagónico bueno yo lo conocí a Cristina no lo conocía como lo pasaría la mayoría de la gente la conocía la Cristina además como era muy linda uno le llamaba la atención quién es esa senadora del sur bueno llegué con poca expectativa les aclaro pero me sorprendió todo desde el inicio él tomó el mando y la conducción del almuerzo pidió el cordillito patagónico para todo eligió el vino y después yo le empecé a hacer preguntas difíciles ¿viste? porque ¿por qué creía que iba a ser presidente? todas eran de una contundencia una convicción además lo que más me atrajo que era el 2001 y él nos estaba convocando para construir su candidatura para el 2007 con seis años y eso es lo que más me impresionó y lo que más me convenció que era el hombre del destino ya había tenido una charla con Rodríguez Sá que fue más divertida pero menos seria digamos bueno por supuesto el almuerzo llamé a mi oficina para levantar la reunión de la tarde y terminamos a las cinco de la tarde porque teníamos en esa época mucha abstinencia no se hablaba de política entonces encontré un tipo para hablar de política y además era como una convocatoria así como él sumó a los jóvenes también nos convocó a los de nuestra generación que ya pensábamos que no íbamos a tener una segunda o tercera oportunidad no sé cuántas veces perdimos la guerra nosotros pero digo generacionalmente no pensamos que íbamos a tener la oportunidad veníamos de un presidente que nos prometió la revolución productiva y el salariazo y que iba a cambiar la historia sí la cambió pero no como la pensábamos nosotros entonces a partir de ahí empezamos a Alberto y Cristina en la campaña él no nos daba ni bolas con el marketing con la campaña no creía en eso creía en la política otra cosa que me atrajo porque yo siempre digo que he trabajado en muchas comunidades que con Perón por todo de hambre porque Perón sacaba las cocinas definía la política bueno me encontré con un personaje bastante parecido y después esa falta de que los carismas formales era un tipo el carisma de él era la falta de carisma era no era lindo como pensaba Estela cuando lo conoció y como pensaba Cristina Cristina el primer afiche que lo vimos en mi oficina me lo dice está lindo ¿no? y yo me río vamos a Alberto Cristina y yo le digo no vos estás muy enamorada y me reputeo bueno le digo además ese matrimonio esa junta de dirigentes políticos que se daban entre Néstor y Cristina era muy fuerte muy fuerte y yo no pensaba ser funcionario cuando nos enteramos de que no venía que el turco iba a bajarse ahí le dije a Cristina antes de irte al sur podemos hablar vino a mi oficina y yo le dije mira Cristina si Néstor después de hacer la campaña para Néstor si Néstor hace la mitad de las cosas que prometió yo quiero jugar en el equipo y me acuerdo que me dijo Kirchner va a hacer todo lo que prometió y mucho más digo era como inyecciones de optimismo y de y de política viste que nosotros veníamos hacía mucho tiempo sin sin bajada de línea sin discutir política además a Néstor le gustaba discutir le gustaba que le discutieras por supuesto ganaba siempre él porque era el conductor pero digo fue una experiencia que yo le agradeceré siempre a Alberto porque él insistió él fue sin ninguna duda el arquitecto de la construcción de la candidatura de Néstor por eso le debemos agradecer más allá de que ha asumido este desafío de ser presidente en este momento y que le tocó un momento muy difícil el haber ayudado a que Néstor su cabeza me acuerdo me dijo el cabezón dice vamos a caminar por Olivos entonces bueno no la verdad bueno me numeró todo lo que Reutemann de la Sota además me dijo Rodríguez es un bobo porque si se pone de acuerdo conmigo lo hago presidente me dijo y después entonces por favor que no salga de acá me dice estoy pensando en Mauricio el CD Dualde y yo digo ¿qué Mauricio? dice Mauricio Macri me dice ¿qué tiene que ver Mauricio Macri con nosotros? entonces ahí es cuando no aparecía el nombre de Néstor y Néstor y él me dice ¿qué Néstor? Néstor Kirchner me dice no no le dan las encuestas y ahí se me iluminó y le digo ¿las encuestas que te trae Miguel Ángel Tomas de la SIDE? le digo yo tengo otras encuestas mentira ¿viste? y ahí yo vuelvo y le digo Alberto ataquemos por todos los flancos porque no no tiene definido pero yo le dije tenemos una encuesta que le da bien al flanco y ahí apareció Aníbal Fernández Pampuro todo lo que ayudaron a convencerlo a Dualde que el hombre era Néstor o sea que les tenemos que agradecer a toda esta gente que he nombrado porque entre todos logramos ese maravilloso este este presidente y ese 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 pedazo de la historia que por eso yo digo a Néstor no se lo recuerda en su aniversario lo recordamos todos los días nada más gracias Pepito gracias gracias por la historia y ahora entendemos por qué Dualde está diciendo todo lo que está diciendo si lo hubiera si pensaba con el Mauricio en aquel momento bueno yo digo lo dije lo conté la Néstor la conté a propósito muchas gracias Pepe le voy a pedir a Vanessa no sé Vanessa cuánto tuvo que ver Néstor en tu decisión del primero la conducción sindical y luego en cuanto que ingreses en la política bueno qué tal gracias buenas tardes a todos los compañeros a vos Daniel al Chivo un abrazo grande Chivo que hace tanto que no nos vemos a Cristina nuestra compañera en la Cámara de Diputados la verdad que cuando Cristina me comenta para participar estuve pensando y digo yo no tengo una anécdota personal con Néstor sí tengo una una vida digamos como como una joven más de la provincia de Buenos Aires hija de laburantes de maestra y de albanil ¿no? y mi anécdota tal vez con Néstor es como eso como una hija más del pueblo nosotros realmente los argentinos y las argentinas estábamos estábamos mal había muchos dolores en la patria no sólo la decepción de todo una generación después de la última dictadura militar de de no creer en el Estado porque no era sólo no creer en la política era no creer del Estado el Estado no te protegía el Estado no te abandonaba de toda una generación que que vio a sus viejos como los despidieron de los trabajos como esas consecuencias muchas veces quiebran hogares generan violencias y Néstor vino con esto que él tanto repitió ¿no? que es a recuperar la autoestima de ser argentino y no lo dijo solamente en las palabras sino que lo hizo en los hechos yo siempre digo las cloacas en mi casa las pusieron Néstor y Cristina se puede llegar en casa natural que los viejos recuperan el trabajo y se regulariza el salario que no se cobre lecoc o patacones eso fue Néstor Kirchner Néstor Kirchner le devolvió no solo al Estado Nación no solo a la patria no solo a la República Argentina niveles de soberanía niveles de independencia crecimiento económico acomodamiento de las cuentas externas eso hizo Néstor Kirchner pero también le devolvió la autoestima a las personas comunes recuperó la unidad familiar posibilitó que los hijos de laburantes cumplieran ese sueño peronista de ser mi hijo el abogado mi hijo el médico y eso toda una generación nos interpeló para decir es por acá el camino es por la militancia de verdad que sí todo lo que habíamos estudiado aprendido leído o compartido de la historia de los libros lo podíamos ahora realizar nosotros y nosotras creo que define en mi vida militante Néstor Kirchner el coraje el coraje él fue un dirigente no solamente muy inteligente muy hábil sino que fue un valiente un valiente que transformó de verdad la realidad así que creo que para toda una generación y en mí en particular yo elegí la militancia sindical es el lugar que amo me encanta creo creo en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y tengo muy bien en claro que sin un estado no hay sindicalismo que pueda mantener los derechos que acá la unidad es con las organizaciones con las organizaciones libres del pueblo con las organizaciones sindicales sociales y con el estado esa es la alianza estratégica del futuro de nuestra nación ¿no? y creo que bueno yo soy una agradecida como como una cabecita negra que me considero soy una agradecida de poder seguir creyendo que un futuro para la Argentina es posible y que lo podemos hacer transformándola con nuestra propia práctica ¿no? con nuestra propia fuerza al momento de declararnos servidores públicos ¿no? de estar al servicio de los demás y eso requiere coraje y eso requiere valentía que es lo que tenía Néstor Kirchner y que es lo que nos dejó a todos una nueva generación que hoy participamos de la política que aprendemos todos los días que intentamos estudiar y mejorarnos ¿no? pero bueno estoy muy emocionada porque qué sé yo ahora soy madre y bueno creo que que con Alberto podemos recuperar esta patria a pesar de de esta pandemia que que tanto nos agobia ¿no? y creo que bueno confío mucho en en nuestro pueblo y en todos ustedes compañeros y compañeras muy lindo muy lindo muy lindo muy bien muy bien muy bien muchas gracias Vanessa muy bien te queremos te admiramos te esfuerzas y lo vemos a Hugo arriba del auto en la caravana te agradecemos enormemente a Hugo hubo un mensaje un mensaje de Alberto que recordó al Ministerio de Educación y yo cada vez que recuerdo esa época al Ministerio de Educación por supuesto me acuerdo de Blanquita porque fuimos desde arriba pero me acuerdo de Hugo soplando ahí en la nuca permanentemente del otro lado del mostrador sosteniendo una lucha que nos permitió sin esa lucha nosotros no hubiéramos podido hacer las transformaciones que siguen así que qué pasó con vos Hugo cuando encontraste un presidente tan acostumbrados a estar en la resistencia y encontramos un presidente que decía que decía que decía todo e iba siempre por más está muteado Hugo 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 yo no lo digo Hugo no se escucha ahora sí perfecto bueno acá estamos en la caravana estamos llegando para el obelisco y de ahí a Plaza de Mayo dos por uno mirá recién venimos de la ex ESMA y nos acordábamos la primera vez que entramos ahí como ciudadanos libres fue la mano de Néstor y después de eso vinieron la ley de financiamiento educativo la derogación de la ley federal sé que con Daniel compartimos eso él como ministro y yo como secretario general y encontrar me acuerdo una vez que hicimos la reunión que vos estabas Daniel que hablamos de la ley de financiamiento educativo y Néstor nos dijo bueno vamos a duplicar el presupuesto en cinco años y dice vamos a hablarlo con el pálido el pálido era el ministro de economía ¿te acordás? yo no sabía quién era el pálido ¿quién será el pálido? y me acuerdo que que al final fue como dijo Néstor y duplicamos el presupuesto educativo y bueno fue un momento maravilloso porque empezamos a a creer que era posible cambiar realmente la Argentina veníamos de haber sufrido golpe tras golpe y bueno fue empezar a creer de nuevo en que era posible que el peronismo fuera la expresión del movimiento popular y a Néstor le voy a agradecer siempre eso y bueno y como sindicalista hay que reconocerle a Néstor que le devolvió al movimiento sindical un papel clave en la sociedad pensá que no teníamos paritarias no eran libres las paritarias no funcionaba el consejo el salario mínimo vital y móvil no existía eso y todo eso se recuperó con Néstor así que feliz de estar en estos 10 años con el gobierno de Alberto y con Cristina en la calle vamos a defender lo que conquistamos y vamos a defender el voto popular así que bueno una alegría de compartir este ratito con usted agradecemos enormemente Hugo te mandamos un abrazo enorme un abrazo en la caravana nosotros también pero te agradecemos que ya has hecho el esfuerzo de acompañarnos en este rato con todos los compañeros y compañeras un abrazo a vos Daniel a Cristina a todos los compañeros que ven por ahí un abrazo y todas la blanca que también estuvo la blanca que estaba en la época de la ley en el congreso ahora nos volvemos a encontrar así es bueno una alegría Hugo y a todos a todas la verdad que gracias Daniel Cristina por esta iniciativa creo que en estos momentos hay en miles de lugares del país homenajes de distinto tipo bueno la caravana que los porteños se mandan y los bonaerenses que es grosa y la vamos a ver además hay pintadas de paredones flores acá cuentos y creo que es las ganas de mostrar que ya estamos presentes y que lo tenemos a él presente en el 2001 yo ingresé a la Cámara de Diputados y era era el momento de que vayan todos era un momento tremendamente duro y la verdad que hasta que llegó la camada del 2005 donde ingresó Cristina donde ingresó el Chivo pasaron un montón de cosas la primera cuando asumió Néstor bueno esa esa venida Paraná yo no me olvido más primero la llamada de Daniel porque yo no le creía pensé que me estaba cargando cuando me llamó y me dijo estoy yendo con el presidente yo digo no, no puede ser y después dos cosas que Néstor dijo acá en Paraná que nos faltan muchas cosas seguro pero no nos falta fuerza ni coraje algo lo que se refería Vanessa recién lo dijo en Paraná no nos faltan fuerzas ni coraje y la verdad que le habíamos acompañado a Néstor con el voto pero más eran los interrogantes sobre realmente este flaco que hace que dice ese primer gesto fue fue tremendo porque en realidad efectivamente no solo Entre Ríos sino otras provincias estaban en ese lugar en esa situación Entre Ríos además no había empezado las clases pero eso para quien gobierna se puede resolver de muchas maneras se puede resolver convocando al gobernador firmando convenio haciendo acuerdos con la economía de mil maneras creo que el hacerse presente también dio esos esos gestos el primer gesto bueno quizás el primero haya sido su discurso y esa emblemática salida y esa esa frente rota pero como que fue sumando señales señales donde se ratificaba este nos faltan muchas cosas pero fuerza y coraje para cambiar para mejorar para transformarnos nos faltan creo que ahí en ese tiempo en el en el congreso la verdad los compañeros y compañeras que habíamos nos habíamos comprometido con su figura éramos una amplia minoría y antes que Néstor llegara un grupo de legisladores que nos habíamos conformado con una identidad de los talcahuanos porque nos reuníamos en una oficina en calle talcahuano más los compañeros diputados de Santa Cruz más una una compañera que era de la izquierda manera sistemática todos los años pedíamos una sesión especial para lograr las leyes de punto final y obediencia debida y por supuesto estábamos en una minoría pequeña éramos 12 13 legisladores nos bancaban que pasara la media hora y después nos teníamos que levantar e ir cuando Néstor dice que vamos por la derogación de las leyes del perdón yo la verdad que dije bueno bueno acá vamos y sinceramente tengo muy presentes las discusiones al interior del bloque del bloque que yo integraba no es que todos aplaudían y no es que todos estaban convencidos y él fue bueno como discutiendo suadiendo planteando y fue realmente llegar ese día inolvidable y otra cosa porque en realidad uno así lo iba conociendo y yo pregunto a los que eran de Santa Cruz personaje flaco cómo veintennos cómo es él ha sido gobernador en la provincia tienen cosas para contar y me acuerdo una reunión de las primeras reuniones cuando hablábamos de la personalidad de él y una 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 compañera muy querida Mónica dice es muy bueno dice a veces se le suelta la cadena a mí me quedó eso se le suelta la cadena quiere decir por ahí para para ser gobierno es posible en realidad los sectores de poder por el contrario busquen encadenarte y que a un personaje que está en la primera magistratura le suelte la cadena qué implica que va por las leyes de perdón que va por otras cosas bueno las elecciones 2005 el ingreso de compañeros ahí el chivo como presidente del bloque y se fueron dando toda una serie de cosas que creo que mostraron algo que le dio como vuelta a un sentido común de la política muchas veces cuando cuando uno discute o debate por qué cosas vamos a veces prevalece algo que una teoría de la política yo le llamo el sentido común y tiene que ver con conceptos pero es la correlación de fuerza no te da la correlación de fuerza para ir correcto quizás también entre todas las cosas Néstor trastocó y dio y fue por los jóvenes y la deuda e incorporó al peronismo nuevas banderas la bandera de los derechos humanos la bandera de la patria grande latinoamericana y cumplió con las banderas históricas del peronismo con la soberanía con la independencia económica la justicia social pero hizo esto digamos son cuestiones de conceptos que muchas veces condicionan cuando se es gobierno creo que eso fue maravilloso y sobre todas las cosas y bueno no me quiero emocionar pero digo lo último creo fue algo que nos marcó a mi generación la de Néstor cuando él dice tengo de una generación de enmada era la mía era la nuestra y creo que de algún modo ese ser posible que con fuerza y coraje y con convicciones aunque a veces no den la correlación de fuerza hay que hay que dar en ese impulso porque vale la pena porque se transforma porque se lleva amor y alegría creo que fue lo mejor lo mejor lo mejor gracias 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 blanquita Daniel perdoname pero me tengo que retirar me agradezco nuevamente a todos y a todas por este merecido recuerdo que estamos haciendo de nuestro querido otro hijo gracias gracias quiero gracias muchas gracias estupendo querida compatriota que bien vos blanca ay si si vamos con Entre Ríos bueno gracias Tati Mex como fue tu como la conociste a Néstor como te enteraste que existía y un poco todo lo que están contando para mí fue un hecho milagroso en mi vida o sea yo venía de una familia gorila y donde estaba muy mal visto la política y hablar de política y no creer en nadie en la política y todo empezó gracias a un señor que está ahí que es el Pepe el Pepe Albistur había quedado en verlo porque tenía ganas de ver si producía una obra de teatro y me dijo venite y terminé en medio una reunión del ND Ateneo donde estaba Teresa Parodi estaba Tarragó Ros el Coco Araos bueno cantidad de gente el Chango Faya Gómez y empecé a escuchar y empecé a ver que era posible las cosas y que empecé a frecuentar las reuniones lo de la obra todo quedó en otro plano y empecé a sentir amor amor por una idea un sentimiento que me habían educado todo lo contrario entonces por eso fue algo milagroso un poco lo que están contando todos lo que les pasó en el descreimiento en la política los personajes que aparezca alguien que realmente no conocíamos conocíamos a Cristina pero no la conocíamos a Néstor raro y ese ese discurso que recién recordaban esa entrega que inmediatamente a los dos días agarró un avión y fue a resolver no sé qué cosa en un lugar y que iba y decía wow era como un superhéroe era una cosa y uno se empezó a enamorar empezás a enamorarte en cada paso que fue dando he participado por ahí algunas situaciones hechas con Pepe por Fernández cuando hicieron la ley del músico bueno cientos también estuve en el acto de la ESMA y que también fue muy emotivo muchas cosas que realmente es eso es un sentimiento de amor a algo a una idea que pensé que en mi vida me iba a pasar de verdad me emociona mucho escucharlos a todos ustedes las historias a vos Daniel al Chivo todos que fueron sus apóstoles este el Pepe trabajando al lado de él siguiéndolo de la forma repentina así por lo menos lo que sentimos todos que se fue y quedó algo maravilloso creo que dejó al país a flor de piel donde todo el mundo ya sabe cuáles son las intenciones uno nunca pensaba que un diario podía tener el interés el interés de hacer un negocio a partir de un título o de no empezó a desnudar todo cómo funciona todo que uno ignoraba ni tampoco se quería meter porque también era trabajo de los medios que no había que meterse en eso entonces hasta la oposición empezó a militar hasta vemos a Mirta Alegrán Susana hablando y defendiendo algo se puso todo a flor de piel se armó un país donde se comprometieron todos políticamente de una manera u otra y todo eso lo creó Néstor nada me produce una gran emoción escucharlos y revivir esto y para mí fue un cambio terrible en mi vida antes y después soy kirchnerista antes que peronista y ahora ya soy peronista así que es así te falta de distancia superior ser cristinista no Cristina también la amo Cristina por supuesto no 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 los amo a todos ustedes todo lo que hicieron todo se demuestra también lo complicado que es llevar adelante una idea de llevar adelante esto vos Daniel desde la educación transformar tantas cosas lo que escucharon esas cosas que a uno le parecía imposible y que puedan ser y mirá lo que es que pudieron cambiaron que cada vez se puso más pesado y está cada vez más pesado el poder económico y cerró con la con la carta que de Cristina lo que escribió ayer Cristina ¿no es cierto? a decir tenemos que juntarnos todos los medios todos porque estamos todos metidos en este quilombo entendés que ya hay otra posición es como que no hay otra forma de solucionar porque el poder económico no te da soluciones solamente resuelven sus problemas y sus beneficios y así estamos nada eso quería contar enorme gracias compartimos totalmente el sentimiento antes de dar la palabra a Cristina y y Agustín una pequeña reflexión sobre lo que dijo Blanca y una cosa que pasó el tema de considerar la correlación de fuerzas como algo dado y no como algo que se produce si Néstor hubiera considerado la correlación de fuerzas con el 22% no hubiéramos hecho nada nada y si Néstor porque ahora se dice usó los derechos humanos nadie se preocupaba lo que decís vos no había nadie que se preocupara por los derechos humanos en aquel momento él lo puso en la agenda y como un tema central no era negocio él provocó ese cambio ¿no? una vieja frase que a algunos se lo adjudican a Devol si uno piensa como piensa la gente hoy no va a pensar como piensa la gente mañana ¿no? y los líderes son aquellos que producen el cambio de cómo va a ir a pensar la gente y otra cosa que me pareció tremenda lo que se dijo acá es la palabra coraje que estuvo prácticamente en todos que me parece que era la cualidad principal de Néstor y quiero contar una anécdota al respecto que un día ¿se acuerdan? fuimos todavía no no era ministro de defensa Agustín Rosi porque estábamos en 2003 2004 y fuimos no me acuerdo si a Palomar o a Campo de Mayo y Néstor da el discurso éramos solamente los miembros del gabinete civiles éramos 10 y estaba Néstor adelante dando el discurso yo nunca había ido a un lugar militar yo había hecho la colimba tampoco nunca había visto eso pero todos los militares ahí si no se se acuerdan que fue un día que estaban todos formados y cuando Néstor empezó a hablar empezaron se dieron vuelta y le dieron la espalda a Néstor y yo vi todo eso y empecé como como este de la ruba en el programa de Tineria a buscar la salida porque digo acá no nos vamos acá todo esto está en armado nosotros estamos 10 acá y Néstor adelante de todo digo acá y el loco de Néstor en lugar de buscar la salida fue la famosa frase porque le salió espontánea no les tengo miedo no les tengo miedo y yo levanté la mano de atrás y decir habla por vos porque los que estamos acá atrás buscábamos como hoy ese coraje de Néstor es una cosa increíble y es lo que llevó también a él yo me acuerdo la cara de él el día del acto de una par de la cámpora tres días después de la operación que estaba recontra recomendado que no vaya el coraje la fuerza y el desafío que significó para él y probablemente ese esfuerzo tuvo mucho que ver con el final de haber estado ahí un compromiso y que él dijo tengo que cumplirlo y realmente yo creo que eso es lo que diferencia nosotros gente normal de los que pueden tener la capacidad de conducir los destinos de un país bueno Cristina te escuchamos bueno gracias Daniel la verdad que estoy súper conmovida ya vengo toda conmovida desde el fin de semana no sé como me alegra estar compartiendo este homenaje hoy acá con ustedes con todos y también agradecerle mucho a todas las compañeras y compañeros de la corriente que hoy nos están recibiendo nos están escuchando porque bueno homenajeamos a Néstor y levantamos esas banderas porque indudablemente lo trajimos al presente con el triunfo del peronismo de Alberto y de Cristina y con todo lo que tenemos que hacer para poner a Argentina de pie una vez más es el mejor homenaje que hoy a 10 años le podemos hacer a él a él que bueno fue un adelantado pero esos adelantados únicos que cuando van adelante y dicen lo que va a pasar y cómo hay que hacerlo no dejan a nadie atrás van con todos de la mano ¿no? son adelantados únicos no son no son descubridores en el estilo tradicional de los españoles son adelantados colectivos son un poco viniendo de lo de Mex son también como el Néstor Nauta ¿no? el héroe que nunca se considera individual sino que se logra colectivamente y de anécdota bueno ¿cómo lo conocí? ya la conocí a Cristina obvio no solo la conocía sino la admiraba yo en esa época no hacía política trabajaba de arquitecta y daba clases en la UBA era muy esforzada ya lo conocí a Pepe Alvistur siempre peronista desde la cuna desde el día que nací y a los 18 afiliada al partido como corresponde en una casa en una casa peronista y bueno nada admiraba a Cristina que era la senadora rebelde que peleaba por los llenos continentales que le peleaba a Menem a Camillón a las compras truchas de defensa bueno no paraba ella era única y nosotros la veíamos en todos los programas de tele dando todas las batallas y éramos jóvenes militante pero no en el Estado no creía ya tampoco del trabajo político en mi casa después de Vita después de mi padre en los 70 estaba prohibido prohibido hacer basta decían ya con lo que la familia tuvo suficiente bueno y me fui a Calafate invitada por Croqueta Ivancich un gran amigo de mis padres compañero y me dijo Croqueta tenés que venir necesitamos mujeres siempre la misma compañeros y compañeras necesitaba mujeres eran 47 tipos en el grupo Calafate que lideraba Alberto Fernández que estaba intentando unir a Dualde que yo lo respetaba mucho porque colisionaba con Benen y en nuestra provincia lo queríamos mucho con Néstor y bueno allá fuimos yo no conocía ni el Calafate ni el Glaciar ni nada ni la provincia de Santa Cruz tampoco a Néstor pero me dijeron que Cristina iba a estar mucha alegría eso y allá nos fuimos y la conocí a ella personalmente que ya lo habíamos conocido antes del Museo Evita y lo conocí a él y la verdad que me conmovió un montón porque con ese coraje que todos mencionaron dijo en esa reunión del Calafate que un Estado protector y promotor era posible en Argentina que no era el único Estado que teníamos el posible y después dijo muchas otras cosas inmensas más pero a mí me impactó que él hablara de un Estado protector y protector de los más humildes y de los trabajadores y también después lo trajo a don Jorge Zepernick un gobernador muy querido de Santa Cruz que yo admiraba y había leído mucho en libros peronistas de historia y en relatos familiares y también lo conocí y él estaba muy orgulloso Néstor de ser peronista y la verdad que volvió a poner el peronismo en su lugar y yo le agradezco eternamente eso que el peronismo del 45 que fundaron Perón y Evita y los compañeros militantes fue el que él con Cristina nos devolvió y el que permitió que otra vez los pibes hicieran política el que permitió otra vez que los derechos humanos fueran el eje central de nuestra política el que permitió que volviéramos a militar orgullosos de la Argentina y del peronismo así que mi agradecimiento externo de alguna manera es porque nos devolvió el peronismo y porque nos devolvió el Estado como garante del bien común como el que podía organizar la patria para todos la última vez que lo vi fue en un acto en la Madrid hacía un calor estábamos con Pellita ahí esperándolo yo era ministra de infraestructura y él llegó a una reunión de intendentes de la sexta sección electoral trabajamos todo el día y después dio unas palabras enormes adoraban la provincia de Buenos Aires igual que yo así que siempre agradecido por lo que hizo por mi provincia y por la Argentina y por todas nosotras y porque también permitió y posibilitó que Cristina fuera presidenta de la República hay muchos agradecimientos para hacerle hoy así que bueno feliz de participar compañeros orgullosa de esta corriente de la militancia que camina todo el país un abrazo muy grande muchas gracias Cristina le vamos a dar la palabra para cerrar Agustín quiero decir que cuando termine Agustín hay un pequeñísimo video sobre Néstor y no vamos a decir ninguna palabra más así que la última palabra formal la va tomar Agustín porque no vamos a poder hablar porque estamos todos muy emocionados y ese video también es muy cortito pero muy emocionante yo la verdad que estoy muy emocionado así que simplemente vamos a escuchar a Agustín voy a saludar a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando a lo largo y ancho del país que estamos viendo por las redes y son un montón agradecer a la TV Sindical especialmente que lo está pasando en directo y la verdad que nada mejor para homenajear a Néstor que escucharlo Agustín uno de los que ha tenido también el coraje y la valentía de acompañarlo y desde la Cámara de Diputados llevar adelante el proyecto nacional Agustín bueno muchas gracias Daniel la verdad que un gusto compartir con los compañeros con Cristina con Pepe con Blanca con Més con Vanessa te mando un beso Vanessa hace mucho que no nos vemos la verdad que es difícil encontrarle la vuelta digamos a la cuestión estaba reunido con el presidente y llegué justo cuando cuando en el video inicial pasaba en esa parte de mi discurso y yo ese discurso lo había escuchado una vez más después de que lo di y y cuando que fue cuando preparé el libro ese que recogía mis discursos en la Cámara de Diputados y demás y fue lo que más me sorprendió y me volvió a sorprender ahora es que no me reconocía la voz que no es mi voz digamos no es esta voz digamos y no era porque estaba resfriado ni porque estaba con COVID bueno no existía el COVID en esa época digamos ni que estaba afiebrado ni que tenía me dolía la garganta y demás era el estado de conmoción que teníamos todos durante los días durante los días posteriores que se expresaba claramente en esas palabras y en esa en esa manera de 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 empezar esa sesión eso hicimos una sesión especial en Diputados para recordarlo para recordarlo a Néstor recuerdo que empecé con las mismas palabras que empezó hoy el presidente era un discurso que no quería haber hecho nunca era el discurso que no hubiese querido hacer 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 nunca durante mucho tiempo puedo recordar cuánto me me pasaba una cosa no era tampoco un minuto ni ni 30 segundos era un instante a veces cuando sonaba el teléfono tenía el reflejo que podía ser Néstor que era habitual permanentemente recibir su su llamado por algo por alguna cuestión que necesitaba averiguar o por alguna directiva que que quería que quería darte significó muchísimo para nuestro espacio político significó él muchísimo y su su fallecimiento significó un montón a veces me pregunto también qué hubiese pasado con nuestro espacio político con la Argentina con nosotros si por ejemplo en el 2007 hubiese decidido él ser candidato a la reelección y hubiese fallecido siendo presidente y no estando Cristina porque todos recordamos aquel especie de rezo laico en los momentos de la exequia de Néstor que los compañeros la gente venía y te decía gracias Néstor fuerza Cristina qué hubiese pasado si no hubiese si no hubiese estado Cristina en la presidencia Cristina escribió una carta ayer en donde además de decir una cantidad de cosas más que importantes en un momento dice licencias que da la historia y hace lo del 27 de octubre del triunfo electoral y el 27 de octubre del fallecimiento de Néstor y yo hace un tiempo que vengo comparando simplemente para con eso de licencia que da la historia digamos porque no son comparables que Néstor y Eva tuvieron la misma cantidad de tiempo de vida política pública nacional Néstor apareció en la vida política el 25 de mayo del 2003 para todos los argentinos empezó a ser conocido para todos los argentinos cuando fue presidente y se murió en el 2010 7 años Evita 17 de octubre del 45 26 de julio del 52 también 7 años en 7 años generaron tanto y generaron acciones tan tan profundas que su figura con el tiempo fue acrecentándose no solamente resistió al paso del tiempo sino que fue magnificándose su figura con el paso del tiempo cuando en general al común de los mortales pasa exactamente pasa exactamente al revés digamos el recuerdo se termina perdiendo acá el recuerdo aparece al recuerdo aparece cada vez cada vez cada vez más presente con mucha con mucha potencia por todo lo que todo lo que significa para mí para mí en términos políticos resignificó el peronismo peronismo que habíamos heredado de los 90 era un peronismo complaciente con los poderes había perdido su esencia transformadora su capacidad de transformación su vocación reformista todo eso se había perdido le devolvió sentido a la política le devolvió sentido a la a la a la política como herramienta de transformación de la realidad para mejorar las condiciones sociales de nuestro de nuestro pueblo nos dijo desde la política se puede hacer resignificó palabras por ejemplo la palabra militancia los que en los 90 militábamos acordemos no te había desaparecido la palabra militante decirte militante era una antigüedad era casi un nostálgico habíamos sido reemplazados por los operadores y los operadores políticos el término operador es un término del mercado no es un término de la no es un término de la de la política y Néstor habla de militancia habla de mercado interno habla de consumo el otro día vi un un video del año 2000 en Ayacucho que subió Luis y la regu de un acto que hizo allí y entonces decía las mismas cosas que decía en el 2003 cuando cuando yo lo conocí a Néstor que fue en el 2002 fines del 2002 ya este año cumplo mayoría de edad de kirchnerista así que 18 años cuando lo conocí a Néstor lo que atraía era justamente eso lo mismo que decía Pepe era el que hablaba distinto era el que hablaba y que decía cosas el que hablaba y decía cosas distinto y él abrió el camino abrió el camino de lo que parecía imposible y de lo que muchos de nosotros sobre muchísimos años de nuestras vidas de política y de militancia pensábamos que no iba a suceder que todo lo que habíamos pensado y nos habíamos volcado por la militancia cuando empezábamos militar en la juventud peronista o con la militancia juvenil no se iba a dar que era un sueño que nunca se iba a concretar y él abrió ese camino y por qué él abrió ese camino estamos todos nosotros acá hoy por qué él abrió ese camino está Cristina por qué él abrió ese camino está Alberto y estamos todos nosotros protagonizando una historia una historia distinta reescribió gran parte de la historia o al menos le puso los títulos a esa reescritura a esa reescritura de la historia en momentos en donde había una cantidad de cosas que ya estaban como digamos como cuando Néstor asume la presidencia en términos de política de derecho humano una gran parte de la sociedad estaba más por cerrar todo que por empezar con los juicios con la memoria memoria de verdad y justicia nosotros nos olvidamos nos olvidamos pero bueno vale la pena recordar las movilizaciones de derechos humanos en los 90 eran raquíticas eran los militantes de los organismos y algunos militantes políticos de todos los partidos a estos 24 de marzo que son voluminosos desde el punto de vista de las movilizaciones y la cantidad de gente bueno para que pasase esto entre los 90 y ahora es porque pasó Néstor y tomó y llevó adelante una cantidad de políticas de Estado que construyeron en un sentido en un sentido en un sentido contrario digamos y lo otro que es terrible de 60 años tenía viejo es una cosa podría haber lo veo a vida en que va a ser a punto de ser presidente de los Estados Unidos con 78 digamos ¿no? mirá todo lo que podría seguir haber podría haber seguido aportando y tenía para aportar sin duda que con Néstor todo hubiese sido más fácil de eso no tengo duda hubiese sido más todo lo que había que llevar adelante hubiese sido más fácil y sobre todo hubiese sido más fácil para Cristina que soportó fue la que más tuvo para soportar digamos ¿no? anécdotas muchas ya las conté no las voy a repetir sí recuerdo porque a todos nos pasa digamos ¿no? que después empezás a fijar más en el recuerdo determinada cantidad de cosas yo recuerdo que ese febrero de su cumpleaños lo llamé que cumplía 60 años y me dijo Agustín lo bueno Agustín es que llegué a los 60 y el 27 de octubre de ese año se falleció así que bueno gracias compañero por compartir compartir esto y le estaremos agradecidos todo el tiempo de toda nuestra vida de toda nuestra militancia no hablo de mí que cambió mi militancia está claro todavía quizás hubiese sido siguiendo concejal de Rosario digamos ¿no? por suerte me sacó de ahí pero no por suerte pero porque disfruté mucho siendo concejal de Rosario pero me permitió ser protagonista de los debates políticos más importantes de la Argentina en los últimos años así que siempre agradecido y agradecido a todos los compañeros por haberle brindado este pequeño homenaje en estos 10 años de fallecimiento de Néstor quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes quisiera que me recuerden con piedad por mis errores con comprensión por mis debilidades con cariño por mis virtudes si no es así prefiero el olvido que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre gracias compañeros y compañeras muchas gracias gracias a todos un beso grande abrazos 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 Néstor no se murió